En marzo de 1917 se retomaban los combates en el Frente Meridional. El ejército italiano volvió a atacar a los soldados austríacos atrincherados en la cresta de Costa Vela. Casi 100 años más tarde, todavía quedan muchos restos de la Gran Guerra. ¡Uy, los chocos! Impresionante de verdad. Imaginarse cómo hacían la guerra aquí es terrible, ¿eh? Cómo debían sufrir la gente. Estamos en Italia, en las Dolomitas, en la cresta llamada Costa Vela. Durante la Primera Guerra Mundial aquí hubo importantes combates. Actualmente solo quedan los restos, transformados en un gigantesco parque lúdico histórico de alta montaña. Aquí se situaba el ejército austrohúngaro para defenderse del ataque de los italianos. Las trincheras ahora están medio derruidas, pero es fácil imaginárselas con soldados. Para ir de un lado a otro, con mejor protección, agujereaban la montaña. Todavía hay muchas maderas que apuntalan los accesos. La cima de Costa Vela está a 2.762 metros de altitud. Por eso no es extraño ver hielo en pleno verano. Ya podéis imaginar lo duro que debía ser vivir aquí durante meses o incluso años. Esto es toda una historia, es un verdadero campo de batalla. Esto debía ser impresionante. Ahora se ve muy bonito, pero en plena guerra, cuando el enemigo bombardeaba, faltaba comida y el frío del invierno hacía estragos entre la tropa. No debía ser nada agradable. El túnel desemboca en la arista, donde es necesario trepar con la ayuda del cable. A lo lejos podemos comprobar cómo la parte superior de la montaña está totalmente agujereada. ¡Más túneles! Este desemboca en una amplia zona relativamente llana, llamada Villa Austriaca, ya que aquí llegaron a vivir más de 100 soldados. Esta placa conmemora el ataque italiano del 5 de octubre de 1916, que cogió por sorpresa a los austríacos. De todas formas, un año más tarde, los austríacos la volverían a recuperar. De vez en cuando, encontramos carteles de los distintos itinerarios. En los Dolomitas hay una infinidad, y por eso todos están enumerados. En nuestro caso, vamos por el sendero número 637. Una cavidad con un banco y un gran ventanal, permite descansar y contemplar una de las imágenes más típicas de esta vía ferrata. El observatorio. Este fue un punto estratégico para los italianos, mientras que la arista, que hasta ahora hemos hecho, era de dominio austríaco. Por unos instantes, nos apartamos del camino para ver este lugar. Para ello, hay que superar una fuerte pendiente y acceder pasando por encima de un pequeño puente. Sin esperárnoslo, en el interior, encontramos una exposición de fotografías de la parte más cruda y poco conocida de la guerra. Los muertos, heridos y mutilados. Todo el desastre y el horror de esta y de todas las guerras. Después de salir del observatorio, ahora transformado en una exposición al aire libre, bajamos de arista hasta entrar en un nuevo túnel. Al final hay un corte de unos 15 metros de altura, que se baja cómodamente por una larga y vertical escalera, reconstruida tal como fue durante la guerra. Muy bonito y muy interesante, la verdad. Hemos quedado muy parados por lo que hemos encontrado. Le hemos dado la vuelta a esta aguja, donde arriba hay unas trincheras y un museo muy guapo. Y ahora bajar por aquí y encontrarte estas escaleras ha sido muy guapo. A medida que bajamos de la cresta a Costa Vela, nos preguntamos quién debió ser el responsable de esta guerra, de esta locura por construir fortificaciones aquí, en las cimas de las montañas de los Dolomitas. Pues resulta que todo empezó el 28 de junio de 1914, cuando fue asesinado el heredero del imperio austro-húngaro. Un mes más tarde, el imperio declaró la guerra a Serbia y por tratados internacionales se vieron implicados el resto de países europeos. Empezó pues la Primera Guerra Mundial. En un primer momento, Italia se mantuvo neutral. Esta es la actual frontera entre Italia y Austria, pero hace 100 años la frontera pasaba más al sur y buena parte de los Dolomitas eran austriacos. El 24 de mayo de 1915, Italia declara la guerra al imperio, con el objetivo de ampliar su territorio. El ejército austriaco repelió el primer ataque y rápidamente se atrincheró y reforzó su frontera, que en muchos lugares se encontraba a más de 2.000 metros de altitud. Un tramo donde los austriacos repelieron a los italianos fue en las tres cimas del Lavaredo. Estas fueron ocupadas por los italianos, pero los austriacos mantuvieron las posiciones en la montaña vecina de Paterno. Guillem, Joana y Nuria se han propuesto subir a la cima de 2.746 metros de altitud por la vía ferrata llamada Innerkopfler, en honor a un gran escalador austriaco que murió al intentar reconquistar el monte Paterno. El típico color blanco-gris de la roca dolomítica domina todo el paisaje, tanto el que pisamos como el que podemos ver a un lado y otro de nuestro camino. Continuamente vamos encontrando otros montañeros y también familias que hacen el mismo recorrido en un sentido u otro. Ahí detrás tenemos las espléndidas tres cimas de Lavaredo. Son tres cimas de una roca excelente para escalar y son muy míticas aquí en las Dolomitas. La vista sobre las paredes norte de las tres cimas de Lavaredo nos acompañan en nuestro recorrido, ahora por debajo de altivas agujas. Para salvar las brechas entre aguja y aguja, de vez en cuando hay que bajar notablemente, o bien cruzar puentes de madera. Entre los montañeros que encontramos por el camino hay un grupo de madrileños. Hemos empezado en la ferrata que va por un túnel al principio y luego ya hemos salido a la zona de ferrata que es muy facilita, facilita pero preciosa en todo momento. Hemos llegado luego a esta zona y una trepadita bastante curiosa, vas viendo todas estas vistas que son maravillosas y además te haces una cumbre que es muy bonita, ves todos los valles, además hace bueno, ha quedado malo y bueno, ahora terminaremos por aquí y bajamos por otro camino que también dicen que es muy bonito. Más adelante encontramos un grupo de catalanes que llevan una semana haciendo vías ferratas. Según ellos, estas son auténticas vías ferratas y no las que hay en el Pirineo. No es que sean más emocionantes, o sea, el cable está cuando lo necesitas y esto es el gusanito que te queda en el estómago. ¿Y el paisaje distinto del nuestro? Bastante, bastante. En Cataluña tenemos el pedraforca, que es... Esto es como 20 pedraforcas uno al lado del otro. ¡Bien! Nos despedimos de este grupo de familias ya que mientras ellos están de vuelta, nosotros todavía tenemos que hacer cumbre. Así que, seguimos. La cima es relativamente llana, con una serie de cruces, la más alta en el punto culminante. Hacia el sur, las tres cumbres de Lavaredo nos ganan en altitud y belleza. Debajo mismo de la Gran Cruz hay trincheras, túneles y restos de alambradas, ya que este fue un punto estratégico. De regreso al Collado iniciamos el vertiginoso descenso hacia el refugio Locatelli, al final o inicio de esta vía ferrata. Evidentemente, si no hubiera el cable de vida, por aquí no pasaría ni una centésima parte de los montañeros que transitan. De todas maneras, hay que recordar que este era el camino que utilizaban los soldados para subir y bajar de sus posiciones de vigilancia hace 100 años. Te ves en la piel de ellos y eso que tú tienes, las comodidades de dos mosquetones, un disipador, un arnés, en cambio ellos a saber cómo ir. Esta es la entrada a un largo túnel, excavado en las entrañas del arista que baja del Monte Paterno. A partir de ahora, aunque hay varias aberturas donde entra la luz, es imprescindible utilizar el frontal. De vez en cuando, grandes ventanales nos permiten contemplar el paisaje. La vida del soldado no debía ser nada agradable, picando piedra, haciendo guardia y soportando las inclemencias del tiempo. Parece mentira que hace 100 años aquí hubiera una guerra y que la pobre gente aquí con una manta tuvieran que pasar los inviernos. O sea, ver a esa gente esperando el enemigo, que la mayoría supongo que morirían no del tiro de bala de un enemigo, sino de hacer la ferrata. Al final del túnel observamos la luz de salida, pero a una cota muy baja. Pues que el túnel aún no tiene... Tenía que ir recto, pero al final se ve que va para abajo. Pero esta salida no es el final. Después de una curva volvemos a entrar en nuevas galerías y así sucesivamente, siempre de bajada y en muchos casos con escaleras para salvar cómodamente el fuerte desnivel. Finalmente acaban los más de 100 metros de galerías excavadas en esta montaña. Una construcción increíble que fue posible realizarla en poco tiempo gracias al sacrificio de muchas personas. Ahora hará un siglo. Bajo una fina lluvia llegamos al refugio Locatelli a 2.438 metros de altitud, mirador privilegiado de las paredes norte de las tres cimas de Lavaredo. Aquí acabamos nuestro recorrido por un tramo de la antigua frontera austro-italiana durante la Primera Guerra Mundial, ahora convertida en una increíble vía ferrata. ¡Gracias!